La Municipalidad de Pérez Celedón informó que por al menos ocho días más estará cerrada la calle del sector de la antigua Cruz Roja en San Isidro de El General. Indicaron que está previsto realizar trabajos de colocación de una base estabilizadora en concreto, y esto conlleva el cierre por prácticamente una semana, debido a que se necesita el debido curado del concreto, por lo que solo se permitirá transitar en casos de emergencias. El proyecto contempla la construcción de cunetas de concreto y sobre ellas cada propietario debe encargarse de realizar su propio acceso. Se trató inicialmente de un proyecto de alcantarillado pluvial y aceras, pero también se tomó la decisión de mejorar la carpeta asfáltica. Esto conlleva una inversión de unos 100 millones de colones. Como parte del proceso se dieron cuenta que las tuberías estaban en malas condiciones, por lo que personal del Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados empezó los trabajos de cambio de la misma en este espacio.